...perdieron la vida este jueves al recibir una descarga eléctrica mientras laboraban en la construcción de un edificio en la calle Merejo, sector Mano Guayabo. Las víctimas, presuntamente de nacionalidad haitiana, habrían tocado con una varilla que, según testigos, entraron en contacto con un cable del tendido eléctrico, lo que provocó el fatal accidente. Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados por técnicos del Inasif, mientras agentes de la policía aseguraban el área. Las autoridades continúan investigando los detalles del incidente para esclarecer lo sucedido.